Hola, soy Baringwayon de Curiosa Biología y hoy os voy a intentar explicar con ejemplos sencillos las 10 falacias más usadas por los charlatanes. Por supuesto, falacias hay muchas más. Una falacia es un argumento que bien por su estructura intrínseca o bien por el cómo está construido o de qué forma está dirigido no tiene validez argumental. Como digo, falacias hay muchas pero yo solo quiero hacer un recopilatorio con las que más habitualmente me encuentro yo. Y os invito aquí abajo en los comentarios a que dejéis cuáles son las falacias más comunes que os encontráis vosotros. Número 10. Falacia ad antiquitatem. ¿Tú has probado la cubuntura? No, es que no me fío de cosas que no estén científicamente demostradas. Ah, pero la cubuntura es una terapia milenaria. Es tradicional China y si los chinos la usaron por tanto tiempo, por algo será. Esta es una falacia que apela a la tradición. La realidad es que la esperanza de vida en China no era significativamente superior a la del resto de países y subió con la llegada de la medicina de verdad. Que haya algo que se lleve usando mucho tiempo no significa que funcione. Siguiente. Número 9. Secundum Kid. ¿Sabías que los niños son más inteligentes que las niñas? ¿Cómo es eso? ¿Podrías demostrármelo? Verás. En este artículo que te enseño hicieron un test de inteligencia a 20 alumnos, 10 niños y 10 niñas. Y los niños sacaron notas más altas que las niñas. Aquí tenemos una falacia que se caracteriza por tomar la parte por el todo. Que un grupo específico y reducido tenga algo significativo o suceda algo llamativo en él no significa que eso suceda en el resto de los casos. Cuando una muestra es pequeña no suele ser representativa de la totalidad. Toma el tede, pero el tede. Toma la parte y toma el tede. Bien. Toma el pete, pero el tede. Ni, ni. Siguiente. Número 8. Falsa dicotomía. ¿Pero tú eres vegano o no eres vegano? No, no soy vegano. Entonces eres un asesino. Estás a favor del maltrato animal. Eres cruel, despiadado, psicópata. ¿Veis? Aquí mi amigo ha establecido un argumento en el cual o estás con él o estás en la posición diametralmente opuesta contra él. Esa falacia ignora la enorme cantidad de grises que puede haber entre el blanco y el negro. ¡Psicópata! Sí, sí, sí. Siguiente. Número 7. Verdadero escocés. ¿Qué piensas de la homeopatía? Pues que es una forma de sacar dinero vendiendo azúcar a precios exorbitados engañando al cliente y haciéndole pensar que por tomar, no sé, oscilococcinum va a curarse la gripe. ¿Oscilococcinum? Eso es de Boarón, ¿verdad? Sí, por... No, no, no. Esos no son verdaderos homeópatas. Ellos no golpean los remedios contra una Biblia encuadernada en cuero. Ellos no hacen, ¿no? Lo que ellos hacen no es verdadera homeopatía. La homeopatía de verdad es otra cosa. Mi interlocutor está alegando que una muestra específica no forma parte de un conjunto porque no cumple con unos criterios arbitrarios que no tienen nada que ver con el tema. Mi amigo busca excluir esa parte del conjunto para legitimar su punto, pero es algo que bien puede volverse en su contra. Si preguntamos a otro homeópata, nos diría que lo que hace él no es de un verdadero homeópata y al final ningún escocés es verdadero. ¿Qué? Número 6. Argumento ad populum. Deberías creer en Dios. ¿Por qué? Porque, fíjate, miles de millones de personas en todo el mundo creen en Dios. Y no puede haber tanta gente equivocada. Dime, hace 3.000 años todo el mundo creía que la Tierra era plana. ¿Tenían razón? Hace 600 la mayoría pensaba que la Tierra era el centro del universo. ¿Tenían razón? Hace 100 años nadie creía que pudieran existir planetas orbitando otras estrellas. Y fíjate, todo el mundo se estaba equivocando. Que una creencia o una opinión esté generalizada no significa que sea correcta. ¿Podrían miles de millones de moscas estar equivocadas? Si crees que no, come miel. Número 5. Cum hoc ergo propter hoc. Pues a mí me funciona. ¿Sí? ¿Cómo lo sabes? Sí. Porque yo tenía catarro. Pero me tomé la homeopatía y dejé de estar acatarrado. Entiendo. Así que a ti te funcionó porque antes de dejar de estar resfriado hiciste algo llamativo. Y si ese algo hubiese sido comer unas gambas, ¿atribuirías la curación a las gambas? ¿O cambiar de champú? ¿O ponerte una camiseta negra? Esa falacia se resume fácilmente en una frase. Correlación no implica causalidad. Como curiosidad, existe una clara correlación entre el número de premios Nobel por habitantes en un país y el consumo de chocolate por habitante. ¿Significaría eso que comer chocolate nos da premios Nobel? Pero, pero, pero... Sí, sí. Siguiente. Número 4. Hombre de paja. No, 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 no. La evolución no puede ser verdad. Es imposible. ¿Por qué motivo? ¿En serio te crees que puede haber un animal intermedio entre una lagartija y una codorniz? O sea, muéstrame el eslabón perdido entre el tigre y el langostino. ¿Sabes? O sea, ¿en serio crees que el cerebro humano surgió por azar? Aquí están tergiversando... Calla. Aquí, como decía, están tergiversando. Construyendo un argumento absolutamente ridículo. Adjudicándomelo a mí para después refutarlo con facilidad. La realidad es que la evolución no postula en ningún momento que haya animales intermedios entre lagartijas y codornices, ni entre tigres y langostinos. Y tampoco dice que el cerebro haya surgido por azar. Quien emplea esta falacia se inventa un argumento absurdo y luego critica la paja mental que se ha montado como si con ello fuera a tener razón. Pero es que Dios... Espera, que esa es la siguiente. ¿Eh? Número 3. Argumento ad ignorantiam. ¿Por dónde íbamos? Me ibas a decir que tu Dios... Ah, sí. Eso. Dios existe. ¿Y sabes por qué existe? Porque tú no puedes demostrar que no exista. Esa es una falacia de ignorancia. Aquí, éste asume por defecto que su opinión es la correcta porque la opinión contraria no puede ser demostrada. Incluso aunque pueda ser demostrada. Esta falacia básicamente dice que como no puedes demostrar que algo es de una manera, entonces es de la manera contraria. Es una falacia muy fácil de dar la vuelta, pero cuando lo hagas seguirá siendo una falacia. La realidad es independiente a lo que nosotros seamos o no capaces de demostrar. Que hoy no sepamos o no seamos capaces de demostrar algo no significa que mañana no lo podamos ser, además. Número 2. Argumento ad vericundiam. Que sepas que el SIDA no existe. Es todo un engaño. ¿Cómo que no? ¿Por qué dices eso? Porque lo dice el premio Nobel Kari Mullis. Lo dice claramente y es un premio Nobel. Bueno, y muchos otros premios Nobel dicen que sí. Lo que aquí habéis visto es una falacia de autoridad. Este tío cree que lo que diga alguien importante es automáticamente cierto solo porque lo ha dicho alguien importante. Incluso los mayores genios pueden equivocarse. Newton creyó en la alquimia. Pues entonces significa que la alquimia... Siguiente. Número 1. Argumento ad hominem. La Tierra es plana. ¿Qué? ¿Cómo va a ser plana? ¿Tienes pruebas? Lo que pasa es que eres un borrego adoctrinado del sistema. Te engaña la NASA. Eres un masón. Un Illuminati. Te paga Monsanto. Te controlan la mente con Quentrails. Bien. Esta es la más fácil y también es la más común. Atacar a la persona en vez de aportar argumentos. Bueno, ya sabéis que no hay más. Muchas gracias, como siempre, a los patrocinadores. Sobre todo al señor de incógnito y a la Flat Pluto Society. Y hasta la próxima. ¡Illuminati! ¡Anda ya!